¡Qué bueno es estar con los hermanos reunidos en perfecta comunión, sujetando todas las cosas al nombre de Jesús! ¡Qué bueno es estar con los hermanos reunidos en perfecta comunión, sujetando todas las cosas al nombre de Jesús! Por Él fue hecha toda la creación, el Padre en Él se agradó. Él es el todo en todos, la gracia derramada por amor, perfecta comunión es la que el Padre nos dio en Jesús. Jesús, ¡qué bueno es estar con los hermanos reunidos en perfecta comunión, sujetando todas las cosas al nombre de Jesús! ¡Qué bueno es estar con los hermanos reunidos en perfecta comunión, sujetando todas las cosas al nombre de Jesús! Por Él fue hecha toda la creación, el Padre en Él se agradó. Él es el todo en todos, la gracia derramada por amor, perfecta comunión es la que el Padre nos dio en Jesús. ¡Perfecta comunión es la que el Padre nos dio en Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!